And I will still be here, stargazing Yo solo quiero darte un beso y regalarme mis pan No hay nada que decir ahora, ahora Puede que no te haga falta na' aparentemente Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera No sé, no sé, baby no sé Si tengo la lumba, mi cuerpo vive Hasta que salga el sol Si tú te quedas conmigo Toda la noche Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando Me voy enamorando Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintur Y gritar, y gritar, y gritar Y ahora que te veo marchar Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ahí le haremos caso Y yo no sé Vivo en la luna, borde Vuelo sin alaporte Tiene rojo, cabichuela Puerto Rico me lo regaló Con la mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Que se prenda la noche Que se prenda Aunque en lo oscuro La pasamos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla La venda ya cayó Y solo quedó De todo lo bailao Estoy ardiendo Y no puedo enfriar Me acata Tengo ganas Y eres loco Loco contigo Así que Date la vuelta Mami Suéltate el pelo Y bajando, bajando Eh Olvidando, olvidando Que esto era No eres tú, no eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase Estoy pa' ti Se sienta La temperatura Sube, sube Este baile no hay salida Que torre el tiempo Pero me hizo un marco